Al que renuncia a su sele no lo ayuda a nadie, parece ser la frase que inventaron los suecos, principalmente el de Tejane Anderson, quien no cedió ni Michimi ante el reclamo del astro Zlatan Ibrahimovic. Quien quiso volver a su selección luego de haber dicho renuncio, hoy Suecia es la revelación del Mundial y ya está anotado en los cuartos de final, donde el sábado se medirá Inglaterra. Ayer, los suecos vencieron a Suiza por 1 a 0, jugando un partido intenso, guapeando y ganando con un gol en contra. El único tanto del encuentro lo marcó a Cani en contra, minuto 66 tras un remate de Emil Forsberg. La pelota parecía que iba a las manos del arquero suizo, pero a Cani puso el pie y desvió totalmente la trayectoria. Suecia reaccionó pero no tuvo demasiado peso en ofensiva y menos ante una muy buena defensa de Suecia. Hasta aquí, Suecia no lo extraña a Zlatan, quien dijo hace poco que su sele va a salir campeón en Rusia, veremos qué pasa. Se ilusiona a Suecia ya fue vicecampeón del mundo en 1958 y tercero en la ediciones de Brasil 1950 y Estados Unidos 1994. Otra vez Suiza volvió a caer por segunda vez consecutiva en los octavos de final, en Brasil 2014 cayó 1 a 0 ante Argentina.